Invito a ti a quedarte durante este programa de accidentes y complicaciones que surgen durante el procedimiento en endodoncia. Él es el doctor Francisco Javier Márquez. Sí, mucho gusto doctor, muchas gracias. Primero que nada, pues que es un accidente, es un suceso impredecible que nos va a alterar la marcha normal de procedimiento como tal. En esa imagen que apreciamos en la pantalla, podemos ver los principales errores de la apertura. Uno de ellos es en anteriores perforar hasta la parte de enfrente de la pieza. Eso es en los dientes de adelante, pero en la parte de atrás, por ejemplo, en los molares aquí vemos que sí, sigue el enje longitudinal, lo que sí es que pues en realidad no está precisamente en el sitio, ¿verdad? Sino que se desplazó. Sí, como esa pieza se divide en varias raíces, puede procederse a perforar en lo que viene siendo un área que se llama furca. Estos errores comúnmente suceden cuando hay falta de experiencia, no hay conocimiento de la morfología de la pieza, tanto externa como interna. Conocer cuántos conductos tiene la pieza, ver el eje longitudinal de la pieza antes, un procedimiento que se llama aislamiento, y no revisar en radiografía cómo está la posición de la pieza, qué tan calcificados están los conductos, qué tan abajo está el conducto, qué tan larga está la pieza o qué tan corta está la pieza. La imagen ahí, ahí se observa que hay una corona. Hay veces que modifican el eje de la pieza, modificando la zona oclusal. Hay ocasiones que se les dice la zona. Por fuera la ves de una forma, porque tratan de compensar, ¿verdad? Y entonces tú por fuera la ves como con una anatomía, una forma, y a la hora de hacer el acceso, pues resulta que la parte de abajo es diferente, ¿verdad? Sí, no coincide con lo que viene siendo la corona. Hay veces que nosotros le llamamos piezas mesializadas, pero se podría decir como que la pieza está un poco costada, y le modifican la parte de arriba. Sí, y una vez compensado, pues se hace la apertura, esperando que lo de abajo continúe con lo de arriba, pero como no está precisamente así, pues entonces se encuentra uno con esta eventualidad. Sí, aquí consiste en, primero, pues es la longitud de trabajo con lo que vamos a instrumentar, con el instrumento ese que se ve amarillo en la parte de la imagen superior. Se debe llegar hasta esa zona que es la parte final del conducto de la pieza. No siempre termina en la parte anatómica de la pieza. Puede terminar a un lado, como se ve en la imagen inferior derecha. Digamos que no siempre termina en la puntita de la raíz, que nosotros llamamos ápice, y entonces a veces como que se desvía y termina por un ladito, ¿verdad? Sí, entonces para determinar esa longitud de manera correcta, existen unos aparatos llamados localizador de ápices. En radiografía aparentemente va a verse como si estuviera corto, pero realmente vamos a estar dentro del margen del CDC, que significa conducto, dentina, cemento. Es la unión de esa parte de esos dos tejidos. Donde se une la dentina con el cemento. Y es el límite entre esos dos tejidos y es precisamente hasta donde nosotros debemos de trabajar, instrumentar y desinfectar y rigar para poder hacer un tratamiento de endodoncia. Sí, exactamente. Aquí observamos unas imágenes en las que se ve una obturación fuera de la pieza. Esto es sobre instrumentación. Sobre instrumentación es cuando excedes el límite o te pasas más allá del CDC. Sí. Y entonces puede ser un milímetro, medio, dos, tres, cuatro, pero conforme se va uno alejando, pues quiere decir que no tienes idea a veces de la longitud de trabajo, o sea, de la longitud que tiene tu raíz. Y pues no puedes trabajar, no es conveniente trabajar más allá de la longitud real y debería permanecer uno dentro del conducto, ¿verdad? Sí, de esa manera, pues como consecuencia de la sobre instrumentación va a haber la consecuencia de una sobre obturación porque no va a haber un tope donde se detenga lo que vamos a rellenar. Que hay consecuencias pues en el periodonto ya como tal, se va a inflamar todo el periodonto, hay veces que son consecuencias ya irreversibles que en ocasiones ya no tiene remedio o existe un procedimiento llamado pisectomía que todavía puede solucionar en algunos casos este problema. En el canal, y bueno, si ustedes me siguen a través de Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube, podrán ver esta técnica de pisectomía que consiste en abrir una ventana de acceso y cortar, digamos, la punta de la raíz. Se puede hacer de forma natural o con microcirugía, ahora que está en boga el uso, el empleo del microscopio en odontología. Y entonces, utilizando este microscopio, se hace una ventanita muy pequeña y se puede tener acceso al lápice y cortar de una manera muy discreta, digámoslo así, y además de que se eleva el éxito al hacerlo con el microscopio dental. Aquí vemos una obturación deficiente, consecuencia de una deficiente limpieza, no se llegó a la longitud determinada, por consecuencia no se va a limpiar bien, no se va a obturar tampoco bien. Aquí es también por falta de determinar adecuadamente la conductometría o CDC. Y antes de terminar la endodoncia hay que supervisar esos detalles para no quedarnos cortos y ver si el material de relleno va a ser suficiente para llenar el interior del conducto, porque se forman espacios y esos espacios son el alojamiento para bacterias y esas bacterias si quedan ahí adentro, pues van a ser más susceptibles a que esta endodoncia no vaya a funcionar, ¿verdad? Sí, que existe un fracaso y no quede todo sellado herméticamente como debería ser. Aunque generalmente la corrección de una obturación deficiente, pues realmente es como más fácil, simplemente hay que hacer otra vez de nuevo o hacer un retratamiento de endodoncia, ¿verdad? Esa sería la solución prácticamente. Los voy a invitar a que se suscriban a mi canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada, donde pueden ver todos estos programas que grabamos en el canal de la universidad, en TVUGED, y que subo después en mi canal sobre temas muy importantes acerca de técnicas. En este caso, por ejemplo, ya nos hiciste el favor de venir a tratar temas como la irrigación, la obturación de conductos, lo que es un tratamiento de endodoncia con tu hermano, donde hablaron en conjunto. Y también hemos hablado de qué es la endodoncia, cuándo y cómo se repiten los tratamientos de endodoncia, instrumentación de conductos. Hablamos de cuáles son los auxiliares o algunos instrumentos o métodos que nos pueden ayudar o complementan para facilitar el tratamiento de endodoncia, como por ejemplo el microscopio dental, que también tenemos un programa que le dedicamos al uso del microscopio dental en endodoncia. Suscríbanse, síganos, y cualquier duda se las podemos aclarar a través de algún mensaje que nos puedan enviar para que se pongan en contacto con nosotros. Todos estos son temas muy importantes que debemos de seguir con técnica y obviamente con pericia, que la pericia también nos la da el hecho de la práctica, ¿verdad? Y todos estamos sujetos a tener este tipo de accidentes o inconvenientes. Sin embargo, bueno, pues la práctica y el conocimiento nos aleja de estos accidentes que los accidentes a su vez hacen que la tasa de éxito de los tratamientos de endodoncia pues disminuya considerablemente. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro invitado, el doctor Francisco Javier Márquez Vargas, quien es especialista con una maestría en endodoncia. En el conducto se aloja lo que es el instrumento, la lima. Aquí la transportación es, como ya vimos el CDC, se está transportando lo que es el CDC a otra área diferente, ya no se está continuando el curso del conducto de manera original. Se modificó y se transportó el CDC. Entonces vamos a ver una poca limpieza en la parte, por ejemplo, aquí de la parte superior del conducto porque ya no vamos a alcanzar a tocar esa área. Este error o accidente se comete por no precurvar los instrumentos, no llevarlos ya a curvos desde el inicio. Otro de ellos es llevarlo a calibres ya muy amplios cuando existen este tipo de curvas. Esto prácticamente, y bueno, vimos técnicas de instrumentación, una técnica de instrumentación que nos dio tu hermano, y en estas técnicas de instrumentación con limas oscilatorias o giratorias, que son básicamente de níquel, titanio, que son flexibles y que tienen resiliencia, y esta característica hace que se doble solo y evitan este error, ¿verdad? Sí. Porque normalmente si empleamos las técnicas de instrumentación con limas convencionales, que son limas de acero, pues entonces esas, pues como tú dices, hay que precurvarlas porque si no, no van a llegar hasta el sitio real de la localización del CDC. Y entonces, si nosotros la metemos recta, lo que está en una orillita, en una esquina, pues lo podemos transportar. Entonces, trasladar, casi que estamos trasladando la terminación de un lugar a otro, ¿verdad? Sí, así es el error que se presenta. Eso sí, aún con limas rotatorias de níquel, titanio, si se llega a calibres muy amplios, como hay demasiado volumen de material, sí puede corregir un poco la trayectoria original del conducto. Entonces, aún así se puede cambiar utilizando las limas de níquel, titanio. Sí. Muy bien. Pues entonces, de todas maneras hay que precurvar un poquito y tener, pues, la cautela de no incrementar demasiado el diámetro, no subir demasiado la instrumentación. Ahí el resultado en el ápice, pues, se modifica la constricción del CDC. Se va a modificar una parte más superior, como vemos en la imagen. Y como consecuencia, en la obturación, en la parte final de la pieza, no va a quedar sellado de manera adecuada. Como es un prisma triangular con la base en la parte inferior y en la parte superior, todo eso no va a quedar relleno de material. Como consecuencia, se puede acumular bacterias ahí y después un fracaso de tratamiento de nodoncia. Porque va a ser muy difícil sellar ese ápice que queda como abierto, ¿verdad? Es de suponer, no sé, corrígeme si me equivoco, que debe de acabar como, digamos, como en punta de flecha, como en punta de lanza. O sea, como que, pues, debe de ir en forma de cono, haciéndose más estrecho conforme vamos llegando a la punta de la raíz, al ápice. ¿Verdad? Sí, es correcto. Y aquí, al momento de que nosotros hicimos la transportación del CDC, pues, queda abierto. Y entonces, al momento de obturar, va a ser muy difícil tener un sellado. Por lo tanto, ahí queda expuesto y va a ser muy complicado que vaya a sellar para que las bacterias y todo el ambiente que está alrededor no penetre otra vez y no haya una comunicación entre el conducto y la raíz del diente. ¿Verdad? Exactamente. La primera imagen del lado izquierdo, observamos que ahí el escalón se va a fabricar por un error que vimos que fue de los primeros, que fue en el acceso. El acceso quedó muy limitado en la parte superior, por ende, la lima quedó muy curviada y nos va a hacer que no sigamos la trayectoria continua del conducto. Es decir, no estamos entrando derechito, sino como por un lado, ¿verdad? Sí, como consecuencia de la preparación de la parte de la entrada. De la apertura. Sí, otro de ellos, como en la parte del medio, entrar con instrumentos de calibre muy amplios, no precurvados, como ya lo hemos platicado, y una vez que sentimos el escalón o bajar el conducto, lo hacemos de manera, con mucha fuerza, hacia picar, es decir, hacia abajo el instrumento. Impulsándolo. Sí. Y ya después, para corregir esos problemas, no es tan fácil ya seguir el conducto original. En ocasiones que ya se puede seguir de manera original el conducto, pues lo que se trata es de limar la aspereza que quedó el escaloncito, para que los demás instrumentos continúen por la trayectoria original del conducto. Sí, y el resultado final, sobre todo la obturación, que pueda pasar y llegar hasta el final, porque al formarse ese escalón, pues ahí de repente se atora y ya no llega, digamos, a la punta, ¿verdad? Sí, ya no se va a limpiar y por consecuencia se va a obturar de manera deficiente. Ahí es cuando ya se logró sobrepasar el escalón con un álima de menor calibre y precurvada previamente. Ahí ya se corrigió el error. Se corrigió el error. Y entonces, pues obviamente le bajas el calibre, retomas el caminito, y ya no es que se retoma el caminito, pues se va, digamos, ensanchando, ensanchando, como para ir desvaneciendo ese escalón y al momento de instrumentar, terminar limpiando la totalidad del conducto, y que es la preparación o el previo a la obturación, ¿verdad? Sí. Así es. Aquí ya es en perforación, pero a partir de la parte de la raíz de la pieza, ya puede ser con limas, va a afectar directamente lo que viene siendo el periodo hondo. Por ejemplo, vemos en la imagen de la parte central, que no se accede por donde es la área correcta del conducto. Se perfora y en la imagen de la parte derecha, ya como consecuencias del escalón, si seguimos en el escalón tratando de bajar el conducto, pensando que es en el área que estamos, podemos perforar y continuar derecho lo que viene siendo el conducto y no vamos a estar en el área original del conducto. Esto también yo lo he visto como falsa vía. Sí. ¿Sí? Sí, así es. Entonces, en realidad aquí, pues, ¡ah, caramba! Ya la lima salió por la parte lateral y entonces no siguió el trayecto del conducto y ahí lo que hicimos es una falsa vía, ¿verdad? Y entonces ocasionamos una lesión lateral en el ligamento, ¿verdad? Sí. Sí, así es. Aquí en unas ocasiones no se logra observar que estamos fuera del conducto, como en la imagen de la parte derecha. Si tomamos la radiografía de otro ángulo, puede observarse como que aparentemente estamos dentro del conducto cuando no es así, en una tomografía se vería fuera. Es que es engañoso y a veces las radiografías, como tienen dos dimensiones, pues entonces a la vista puede parecer que todo está bien y es ahí donde se nos escapan a veces ciertos detalles, sobre todo cuando hay curvaturas naturales en las raíces de los dientes. Sí, aquí la fractura de instrumentos es por una mala permeabilización del conducto. Es decir, que previamente a un instrumento rotatorio tenemos que instrumentar de manera manual. Con eso estudiamos cómo está la morfología original de la pieza y elegimos adecuadamente cuál es el instrumento rotatorio adecuado para el tratamiento. Otra de las cosas que debemos de observar es que cuando abrimos un instrumento nuevo o se haya esterilizado, tenemos que supervisar que esté de manera correcta, que no tenga alguna imperfección en el material y que nos vaya a quedar como consecuencia una fractura, una separación de instrumento. Yo esto a veces lo encuentro en personas cuando se saltan instrumentos si quieren pasar del paso A al paso C, cuando no hay irrigación suficiente. Y yo siento también que a veces cuando los instrumentos no son nuevos y entonces están reutilizando demasiadas veces las limas y entonces o no se precurvan y las tratan de forzar. Y entonces se quedan allá adentro y es una complicación de las más difíciles de poder remediar. Dependiendo, a veces se quedan incluso dentro del conducto. Si están bien, a veces es mejor dejarlas dependiendo de en qué ubicación quedan, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, pues este ha sido un programa muy interesante acerca de un tema obligado en endodoncia ya que ocurre con muchísima frecuencia y bueno, pues es la causa de los fracasos de los tratamientos de endodoncia, porque los tratamientos de endodoncia tienen una tasa de éxito muy bien, muy alta en cuanto están bien hechas. Los invito a que nos sigan aquí en el canal y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.